Ay, deja que mi columna se te dice. Ese va a ser chiste. A ver. Claro que sí. Güey, ponte suavecito. Es suavecito. Casi la silla, Dujica. Es que tienes que impulsarte. Me duele mi cuello. Tienes que impulsarte, güey. Mira, ahora, ya que estás en la... Ya que tus piernas están acá. Tienes que impulsarte, güey. Ya no te impulsar más, güey. Tienes que... Es que te estás listo.